muy buenas gente tal como estáis aquí javen y más juan de spiderman 2 un día más en nueva york tenemos la misión principal despierta pero no sé si es la que hacer bueno antes de continuar como siempre agradeceros vuestra compañía ya sabéis que os podéis suscribir activar la campanita etcétera 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 para estar al día para colaborar y ayudar al canal como siempre volvemos a este ciudad a esta ciudad de nueva york un juego espectacular sublime que goza de juego y bueno si tendríamos la misión principal o nos quedaría algún punto de estos que sería este de aquí misterio yo creo que sí vamos a hacer esta de misterio así que bueno nivel 56 y tenemos que ir desde la zona en la que estamos actualmente que es estamos aquí justamente en la pera site que cruzar el puente doctor queens tenemos que ir ok bueno ponemos allá qué bonito se ve de noche bueno de noche de día en cualquier momento no porque ese no es vamos a cruzar el puente con esta corriente de aire más rápido por la corriente esta a ver el delito que aquí bueno vamos a cruzar no hay ningún metro dónde está esto vale pues vamos a coger si vamos a hacer el delito yo creo también los speeder bots cuánto nos quedan buenos que buenos cuantos todavía aunque también ya hemos cogido bastantes el delito no está ya qué es esto que hay aquí me encanta no sé si ya lo he contado alguna vez yo creo que sí lo he contado alguna vez seguro que sí seguro que sí como me gustan todo lo relacionado con los trenes es más estoy mirando a comprarme el juego este que hay de simulación de trenes vamos a hacer el delito mirad la ciudad como se ve de noche los rascacielos lo tengo mirad la ciudad como se ve de noche los rascacielos qué fácil lo has puesto mierda no me digáis que no es espectacular hoy no está el horno para bollos hoy no está el horno para bollos vale vamos a misterium yo creo que es el último que nos quedaría ya sabéis que es esta estos combates frenéticos en espacios cerrados donde tenemos un tiempo y en base a ese tiempo nos dan una recompensa u otra y que todo empezó en una misión en el parque de atracciones por cierto ese parque de atracciones espectacular lo que no sé si es con este o es con Miles es con Miles dos minutos oro derrota a gorilas no jodas tío gorilas adiós esto es una locura alguien estará trasteando con esos misteriums si lo que dijo Betsy cuando llamó es cierto Betsy y los suyos están a punto de averiguar qué pasa evita el tren que tren adiós 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 fuera no mierda el tren adiós adiós el tren esto termina en el principio ¿qué significa eso? esto termina en el principio segunda fase dios que os te me ha dado me queda uno ¿dónde están los gorilas? joder es que estos son gordotes tío pero no he hecho oro no he hecho oro bueno plata bronce bueno bueno está mal me doy por satisfecho estaba chulo como en la zona hasta de los trenes y todo diarios de misterio 9 a ver a ver a ver que nos cuentan espera 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 espiderman cole y yo no sabemos qué hacer ha dicho que piensa matarnos por favor cole cálmate espiderman hemos descubierto que cuentin nos ha mentido en vez de ir a terapia iba a otro sitio cuando se lo preguntamos primero nos amenazó y luego se marchó espero que solo necesite calmarse pero si lo ves o tienes noticias de él podrías avisarnos gracias esto va de mal en peor realmente con misterio en Queensland que es el parque atracciones vale lo que pasa que a ver un segundo vamos a ver no eso es en colecciones ¿no? si porque teníamos los recuerdos de marco ya los hicimos todos las sesiones de fotos que también las hicimos todas y tenemos aquí los spider bots que nos quedan todavía y los misterio vale los misterio son estos ahora ¿seguro que no está escuchando? ya sabes que tiene sus trucos no estamos a salvo está haciendo cosas raras más de lo normal se ha callado de golpe no habla conmigo ¿hay alguna salida en casa donde que se ponga violento o algo? estaremos bien ya viene hablemos luego me da que Cole y Betsy temían el cambio de actitud de Beck vale 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 ¿ya dónde tenemos que ir? a ver con Island que era no esta es la misión principal despierta ¿dónde era? con Island no me sale marcado pero yo creo que era no cuida que era aquí ¿no? el parque de atracciones estaba por la playa sí míralo este es el parque de atracciones bueno ahora se me activará ahora ahora se me un mensaje nuevo ahora ok ok que poquito suena todo eso a franta espero que no haya hecho daño a Betsy y a Kou están allanando el edificio guau que hostia tío Dios es que es brutal es muy bueno tío es que es muy buen juego la verdad muy entretenido vale ahora sí tenemos ¿no? lo de Kou y Isla entiendo sí míralo bueno pues tenemos que cruzarnos medio mapa ¿podríamos hacer viajes rápidos? sí podemos hacer viajes rápidos pero bueno vamos a recoger este mira ahí que una caja bueno ¿qué os parece este Spiderman? ¿lo habéis jugado? supongo que muchos de vosotros sí no sé si habrá algún DLC de un momento creo que no ¿no? de este Spiderman no en el caso del 1 sacaron el DLC bueno el bueno como DLC más morales ¿no? vamos a hacer el delito este otro que tengo en mente que le tengo que retomar desde cero aunque ya en su día jugué un poco pero es que en directo se hacía más es el de Cyberpunk pues va a ser que no ¿eh? brutal no podrá dice madre mía nos ha destrozado yo también sé cerrar un trato que divertido realmente con misterio en Cone Aisland vamos al parque de atracciones hace unos días estuve en el parque de atracciones bueno también en la Warner ya sabéis que bueno pues yo vivo en Madrid y en el caso de Madrid tenemos el parque de atracciones creo que se abrió en los años 70 o finales de los 60 no recuerdo ¿no? y está bastante bien la verdad el parque de atracciones que la han obviamente se ha actualizado ¿no? se ha modernizado luego tenemos el parque temático de Warner también con atracciones muy intensas las cuales a mí me gusta la verdad me gusta bastante subirme en las atracciones de todo tipo ¿no? las intensas también y bueno pues tenemos la montaña rusa de Superman la montaña rusa de Batman se ha inaugurado hace poco una de Batman también golpea a otros enemigos con un solo artilugio ah con un solo artilugio tiene algo estas redes son deja de resistirme te detendremos pase lo que pase nos va a dar ¿alguna vez habéis pensado en que usamos comida para hablar de dinero? pasta pavos manteca no sé es interesante bueno todo esto porque venía porque vamos al parque atracciones con Aisline y bueno pues porque como os decía pues a mí me gustan bastante la verdad un ciber ciber bot hasta aquí ¿no? mirad que vistas que bonito tío mirad la reconstrucción del parque de atracciones tenemos la Noria tenemos ahí la montaña rusa esta es que es muy completo está muy bien tiene un encanto la verdad porque atracciones tienes mucho encanto además creo que es un campo de béisbol ¿no? mirad mirad están subiendo bueno aquí hicimos una misión principal espectacular vale pues vamos igual con un batuca vale ¿dónde está Beck? bienvenido Spiderman si buscas a Betsy y a Cole ya no están con nosotros ¿las has matado? no pongas esas caras sabías desde el principio con quien estabas tratando ¿pero qué? Misterion Misterio 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 como 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 yo tengo enemigos para escapar futuro del entretenimiento esto me resulta entretenidísimo ¿entonces eso de que estaban pirateando los Misterium ¿era mentira? nada de eso mis ilusiones mis ilusiones son ineludibles está muy bien hecho tú eres mío para toda la eternidad enemigos por todas partes si esta es como las otras ilusiones cuantos más malotes venza más cerca estaré de escapar vamos ver ¿verdad? 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 Vale, y en este más, donde más, donde más Ah, que estaba ahí, mirale Persiga misterio Qué bueno, ¿no? Cuando sean testigos de mi poder, el nombre de Misterio finalmente se ganará todo el respeto que me... ¿Bake? Sigue luchando. Sigue dudando. Es la única forma de derrotarlo. Pero, si tú estás aquí y Misterio está ahí... ¿Cómo es esto posible? ¡Dios! ¡Basta! No. No, gracias. Lo de rendirse no va conmigo. Ahí está. No. Vale. Escapa del Misterio, ¿no? ¿Estoy andando vueltas o es mi sensación? Estoy andando vueltas, tío. Buen intento. ¡Dios! No, gracias. Cuando hallas muerto, la ciudad finalmente me respetará como merezco. ¿Quieres respeto? Pues detén todo esto. ¿Se sorprende? Igual va siendo hora de que empieces a respetar mi nombre Otro menos ¡Qué pasada, tío! ¿Cómo se ve? ¡Qué pasada, tío! 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 Escapa del Misterium, pero... Supongo que... Supongo que atravesando esa pared El simulador... El simulador ha caído... que alguien me ayuda... que alguien me ayude... sabía que me encontrarías... No, 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 no... Tengo un montón de preguntas. Esto... Debería aclararlo. ¿Entonces le digo a la gente que Misterio es un buen tipo? Misterio siempre será un villano. Igual que Spiderman siempre será un héroe. Es cuando miras al que está debajo de la máscara... ...cuando todo se complica. Buena suerte, tío. Bueno, pues trofeo a las máscaras. Misión completada. Me ha gustado mucho, tío. Además estos... Es que, bueno, en fin. Sin palabras, tío. Sublime. Es que es espectacular. Fijaros la feria, lo bien hecha que está, tío. Vamos a ver el último pendrive que nos han dado. De Misterium. Dice... Bethsi, Cole y Quentin dejaron constancia de su plan de negocio en los diarios de desarrollo. Y quizá hay alguna pista de estos diarios que nos ayude a descubrir que salió mal. Creo que anda, mosca. Entonces, solo hay una solución. Lo necesitamos con vida. ¿Qué hacemos? ¿Le atamos? ¿O qué? Sí, buena idea. Lo usaremos a él como cabeza de turco si alguien se entera. Eso. ¿Le decimos a todo el mundo que se ha puesto en plan misterio? Exacto. Es más probable que piensen que él va robando dinero. No las dos mujeres que no han sido supervillanas. Ahora solo tenemos que pensar en cómo meter a la gente más rica de la ciudad en los Misteriums. Vale. Pero aún me queda parte del código por descifrar y... Los Spiderman nos ayudarán. Estupendo. Los héroes siempre quieren ayudar. Y si el plan sale bien, nos habremos forrado antes de que nadie se dé cuenta. Y cuando lo hagan, Quentin volverá a la cárcel. Y nosotras nos retiraremos con estilo. Resulta que el mayor engaño de todos era la inocencia de Betsy y Cole. Me pregunto qué hará beca ahora. Vale, pues nos faltarían los Speederbots de las colecciones. Vale, ahora nos habrán dado. Tendremos para tecnología de traje... Un segundo. Vale, aquí podemos mejor. Mejorar o... O sea, tenemos dos puntos de habilidad. En Peter tenemos el 100%. Compartidos 88. Miles no nos deja de momento avanzar. Voy a dejar... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos usando el simbionte por el tema de la trama, que estamos en la trama principal, pero bueno, vas a dejarlo así, sí. Entonces, bueno, gente, pues nada, en el siguiente video nos centraremos en la misión principal, la verdad. Vamos avanzando a bastante buen ritmo. No sé a cuánto estaremos. Progreso global, bueno, progreso global es un 66%, pero tendríamos que ir por mapa, ¿no? Vamos a despedir por si los tenemos todos, pero bueno. Pues nada, gente, como siempre, agradeceros vuestra compañía. Nos vemos aquí en el próximo video. No faltéis un fuerte abrazo, cuidaros. Chao.